Si amor, se que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, en cada luna, en cada sol Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer Necesito de ti, en la ternura de este amor Y yo, bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer Necesito de ti, en la ternura de este amor Necesito de ti, en la ternura de este amor Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Y me quemas, con tu manera de amar Necesito de ti, en el perfume de una flor En la ternura de este amor Y me quemas, con tu amor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y disfrutar cada momento de este amor Que crece Más y más Necesito de ti, en la ternura de este amor Todo tu calor Y tu amor Y yo, herido de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Bendigo tu fantasía Me muero de abril Me muero deprisa Me muero deprisa Me muero deprisa Me muero deprisa